A la vista de la unidad que ingresó al corralón es un un Chryler Atos 2006 color rojo con inventario 14BR B01-81 con inventario de la unidad vemos su parte frontal la fascia raspada en la parte de abajo parrilla en buen estado las dos unidades de luces en buen estado el cofre en buen estado el parabrisas en buen estado tenemos el lado izquierdo de la unidad sudo llanta con rines en buen estado salpicadera raspada a la altura de la llanta con la fascia sus dos puertas raspadas a la altura de la manija sus dos cristales en buen estado espejo exterior en buen estado tapón de gasolina si lo presenta tenemos la parte trasera de la unidad dañado por el impacto medallón roto tapa que afuera dañada calavera izquierda en buen estado la fascia fuera de posición y rota a la altura de la calavera derecha su calavera está rota también tenemos el lado derecho de la unidad la llanta se encuentra rota para el mismo impacto puerta trasera con cristal en buen estado puerta delantera en buen estado con su cristal y espejo exterior salpicadera en buen estado la llanta se encuentra baja el toldo dañado por el mismo impacto tenemos el interior de la unidad esta unidad es estándar palanca de velocidad si funciona no presenta estéreo el tablero en buen estado vemos su llave de encendido si abre el switch si es su llave los asientos delanteros en buen estado aquí vemos la cajuela vemos su llanta de refacción está lisa nada más nada más su llanta de refacción asiento trasero en buen estado tenemos el motor de la unidad ahí vemos su batería aceite de motor marca buen nivel el radiador y motor ventilador se ven en buen estado ayuda en su interior digamos en su dorm 캔 en su interior Gracias.